Hola y bienvenidos a este nuevo video del curso de C++ Bien, en este video vamos a dar resolución al ejercicio número 5 Este ejercicio nos pide lo siguiente Nos dice, escriba un programa que lea valores enteros hasta que se introduzca un valor en el rango de 20 a 30 o se introduzca el valor 0 El programa debe entregar la suma de los valores mayores a 0 introducidos Bien, perfecto, el programa debe entregarte la suma de todos los números mayores a 0 introducidos Perfecto, entonces vamos comenzando poniendo la librería estándar de C++ que es el Eostream Vamos a poner además el UsimNamespaceStd Acá vamos a poner de una vez ya la librería stdlib.h para utilizar su función SystemPause y pues impedir que el ejecutable se cierre Perfecto, luego la función principal, el retrucero y listo Vamos a comenzar poniendo las variables ¿Qué variable vamos a utilizar? Primero una variable donde vamos a almacenar el número que el usuario va a ir digitando Bien, así que le ponemos número Y otra variable para almacenar la suma que va a ir iterando No la suma que va a ir guardando todos los números que el usuario vaya poniendo en pantalla Bien, así que vamos a poner acá suma igual a 0 Perfecto, me dice que debo pedirle valores al usuario hasta que introduzca un valor en un rango Entonces hasta que introduzca un valor en un rango determinado En este caso es 20, 30 o el número 0 Vamos a utilizar el do while entonces Bien, voy a poner acá do while Y voy a pedirle el número al usuario Voy a decirle acá que me digite un número Bien, por supuesto lo guardo dentro de la variable número Ahora sí, este número debe estar en un rango determinado Perfecto, debo darme cuenta primero que si número es menor a 20 O si número Bien, acá separo O si número es mayor a 30 Bien, y además Y además número debe ser diferente de 0 Perfecto, esas serían las cosas que tienen que cumplirse ¿Por qué? Me dice que debe estar en un rango de 20 o 30 O sea, el número no puede ser mayor a 20 Ni puede ser menor a 30 Por eso me pongo acá Miren, acá le estoy poniendo que el número debe ser menor a 20 O mayor a 30 Es decir que no va a pisar el rango de 20 a 30 Va a ser menor o mayor Y además el número debe ser diferente de 0 Porque me dice que el programa debe parar también cuando introduzca el valor 0 Perfecto, una vez que ya hemos definido bien los comprobantes Lo siguiente me dice que el programa debe entregar la suma de los valores mayores a 0 Bien, entonces hay que darnos cuenta con un condicional adentro del bucle Que si número es mayor a 0 Pues simplemente suma va a ser igual a suma más número Lo que sería exactamente igual Como si yo pusiera simplemente más igual número Perfecto, punto y coma Eso sería todo el programa Ya estaría todo el programa o el problema resuelto Ahora solamente me faltaría entregar por supuesto el resultado en pantalla Así que le voy a decir que la suma es Y voy a imprimir suma y por supuesto el enline Bien, y voy a poner acá nada más el system pause System pause Y listo, punto y coma Vamos a compilar a ver si no hay ningún error Bien, voy a guardar aquí como ejercicio Ejercicio 5 Punto cpp Bien, y como ves me dice que digite un número Vamos a poner a ver el 4, el 6, el menos 6, el 10 Y ahora si vamos a poner un número en el rango de 20 a 30 Supongamos 25 Como ves se terminó el programa Me va a mostrar la suma de todos los números mayores a 0 introducidos Pero no debe contar el menos 6 Entonces acá está la calculadora para no equivocarnos Bien, vamos a poner el 4, más 7, más 10, más 25 Y como ves me sale 46 Que es la suma exactamente que me está entregando en el programa Entonces ya estaría resuelto el problema número 5 Como ves, súper sencillo Y recuerda que siempre que te pidan un número en un determinado rango Es bastante, bastante bueno utilizar el do while Además recuerda que tú vas a resolver ahora el ejercicio número 6 Que viene exactamente a continuación Y por supuesto recuerda que si puedes imaginarlo puedes programarlo Espero la estés pasando bien Y nos vemos en el siguiente video del curso de C++ ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!